La medicina de calidad actual se caracteriza por estar centrada en el paciente, no tanto en las enfermedades, sino en la solución de los problemas que los pacientes presentan individualmente. Y para ello hacen falta esfuerzos de organización importantes e innovación tecnológica. Y eso es lo que nos proporciona esta sala, puesta en marcha gracias a la generosidad de la Fundación Célex, en la que se combina un ambiente quirúrgico con una alta tecnología de imagen propia de una sala de hemodinámica para permitir el trabajo coordinado de cardiólogos, cirujanos, anestesistas, personal de enfermería y un largo etcétera, que pueden conjuntamente hacer que haya pacientes que se beneficien de tratamientos menos invasivos con mejores resultados, con menores complicaciones y molestias e incluso de que haya pacientes que sean capaces de ser tratados cuando sin estos avances tendrían que ser manejados compasivamente porque su riesgo ante una intervención quirúrgica convencional sería demasiado elevada. Así que, en definitiva, esta sala nos permite tratar mejor a más pacientes y tratar a pacientes que antes no podíamos tratar. En los últimos tiempos, en la cirugía en general y sobre todo la cirugía cardíaca, lo que pretén es solucionar los problemas de siempre, pero haciendo menos agresión al malalt. O sea, sobre todo las vías de acceso que sean pequeñas, porque así la recuperación es más rápida. Aleshores, basant-se sobretot en las vías de acceso, en la ayuda de técnicas de imatge, lo que aconseguimos visualizar lo que el cirugía tiene que hacer, pero a distancia. Y ahora, así, como en esta sala que hemos hecho servir, en la cual tenemos rechics, eco, ecodimensional, eso hace que el cirugía pueda trabajar, pero a distancia. Entonces, por ejemplo, el caso que hemos hecho hoy ha sido poner una válvula aòrtica, pero en lugar de hacerlo convencionalmente, que sería abrir el tórrex de dalt a abajo, posar el malalt en extracorpórea, después parar el cor, obrir la horta, cosir una válvula, tancar y hacer que el malalt torni a la circulación normal, lo que hemos conseguido hoy es que, mitjançando unas válvulas nuevas, con las cuales vienen plegadas y un acceso mini, como podría ser hacer una pequeña bosa de tabaco a la horta, a través de este foradet, posamos la válvula y después, en la tecnología que dispusem, la podemos ver a distancia y ver como la despleguemos y como queda posicionada, y si queda correcta, es que todo este sistema de implantación se retira por este pequeño foradet y la válvula ya queda puesta. Aleshores, pues, esto para el malalt es un gran qué, porque en lugar de abrir el tórrex de dalt a abajo, per exemple, hoy hemos hecho una esternotomía, que en lugar de abrir toda la esternura, solo se le ha obert dos o tres espais intercostales, con lo cual, en una ferida de unos 8 centímetros en la piel, hemos conseguido ponerle una válvula al cor, cosa implansable, hace 10 años. La dificultat en un quiròfan tradicional es que no tienes la radiología allà mateix, sinó que per fer qualsevol procediment radiològic l'has de transportar al malalt o has de portar un arc que són molt eficients en quant a qualitat d'imatge. Llavors, això ho combina les dues coses. És un quiròfan, o és una sala que es transforma perfectament en quiròfan, però alhora té els últims sistemes d'imatge, tant radiologia com d'integració d'altres imatges, allà mateix en la sala. La sala aquesta no és per a un professional en concret, tot i que està integrada a cardiologia, sinó que és per a qui treballem els cirurgians cardíacs, els cardiólegs, els tècnics d'imatge dintre de la cardiologia, l'anestèsia, vull dir que ha de donar cabuda a tothom, i el plus que dona és que no hi ha altre espai en el qual es pugui entendre tractar malalts d'aquesta forma, és a dir, tu no pots fer aquests procediments en un quiròfan convencional ni ho pots fer en una sala demodinàmica convencional. L'avantatge principal és que els procediments són menys invasius, menys traumàtics pel pacient, molts pacients no es poden operar i els pacients que no es poden operar es poden fer aquest tipus de tècniques, i altres pacients que es podrien operar però que tindrien un risc molt elevat, amb aquest tipus de tècniques poden fer molt menys risc i menys trauma pel pacient.